Hola de nuevo, en este vídeo vamos a explicaros que además de las tradicionales soluciones anti-malware que habéis estudiado en las anteriores pantallas, existe otro tipo de mecanismos de defensa contra esta forma de amenazas. Como visteis con César en la suscripción 4.3, el primer tipo de mecanismos adicionales que podemos utilizar para detectar malware es la implantación de soluciones IDS-IPS. La mayoría de fabricantes proporciona actualmente soluciones que integran diferentes funcionalidades en una misma. Es decir, un IPS basado en hosts te proporcionará protección sobre los endpoints porque, además de detectar los intrusos, los protegerá gracias a los hosts o agentes que has instalado. Si despliegas un IDS basado en firmas o comportamiento, como mínimo podrás detectar comportamientos anómalos en tu red y actuar en consecuencia. El segundo tipo de mecanismo que puedes utilizar es lo que se denomina sandboxing. Se trata de soluciones software, que se prestan como servicio o se despliegan en formato stand-alone, o diseñadas en forma de appliance, es decir, un dispositivo hardware en el que el software ha sido previamente instalado, que protegen de ataques desconocidos. Las soluciones sandboxing funcionan de la siguiente manera. En el caso de las soluciones sandboxing software, es necesario instalar agentes en los endpoints. En el caso de las soluciones en forma de sandboxing appliance, se realiza por mirroring, snifando el tráfico que pasa por un switch. En ambos casos, estas soluciones son capaces de detectar un potencial malware y su principal aportación es que, tras dicha identificación, proceden a ejecutarlo en un entorno virtual que recrea el comportamiento de este malware, en caso de que llegara a un endpoint. Es decir, evalúan el efecto que tendría este potencial malware en dicho entorno y si resulta malicioso, evitan el ataque. Para ello, emulan la secuencia completa de arranque de un sistema normal, cargando los archivos del sistema operativo y la estructura de comandos desde la unidad virtual. Esta unidad contendrá los directorios y archivos necesarios del sistema, ajustando los archivos del sistema virtual a la de las unidades de disco físicas. Normalmente, este tipo de soluciones proporcionan luego informes sobre las amenazas encontradas en diferentes formatos . Si te apetece utilizar alguna de estas soluciones de forma online, Kuko, Anubis, Shandora, Komodo o Threat Expert son algunas de las más conocidas. Teniendo en cuenta lo visto durante esta sección y los dos mecanismos descritos en este vídeo, surge una tercera forma de proteger la red de posibles amenazas de malware que en los últimos años está teniendo cada vez más importancia. Se trata de los sistemas NAC, Network Access Control. Son soluciones que intentan dotar de seguridad a las redes, unificando diferentes tecnologías entre las que se encuentran. Las relacionadas con la protección de los equipos finales o endpoints, anti-malware, IDS, IPS, sandboxing y las relacionadas con los mecanismos IAAA, identificación, autorización, autenticación y auditabilidad, asociados a una determinada red y a los dispositivos que en ella convergen. El hecho de disponer de diagramas de red, de un inventario actualizado de equipos y de establecer políticas IAAA, ayuda a tener un entorno más protegido ante posibles amenazas de malware. Si te apetece utilizar alguna de estas soluciones de forma gratuita, las más extendidas son PacketFence u OpenNAC. Hasta ahora siempre hemos hablado de desplegar, instalar, parametrizar soluciones anti-malware. Es decir, hemos partido de la premisa de que los activos, sistemas, información, datos, etc. que queremos proteger se encuentran localmente. ¿Qué sucede cuando una organización decide adoptar el paradigma cloud computing en su modelo de infraestructura o plataforma como servicio para desplegar sus sistemas de información? ¿Cómo incrementar la seguridad de las instancias desplegadas en esos entornos virtuales? Algunos fabricantes de soluciones anti-malware ya disponen de soluciones que permiten dotar de seguridad adicional a dichas instancias utilizando las opciones de anti-malware en entornos virtuales que analizamos en la pantalla 5.2.3. Para ello, en primer lugar, llegan a acuerdos con los principales proveedores de infraestructuras y plataformas como servicio, como Amazon, Microsoft, Azure, etc. En segundo lugar, se despliega la solución anti-malware en la infraestructura del proveedor cloud como si fuera una solución tradicional. Cabe mencionar que actualmente muchos fabricantes de anti-malware ya proporcionan servicios de protección cumpliendo con normativas vinculadas tradicionalmente a entornos cloud como PCI DSS 2.0, HIPAP, NIS o SAS 70. Un punto importante es que este tipo de servicio se paga por el uso de la máquina virtual o instancia en el que la solución anti-malware se ha desplegado. Es decir, el fabricante de la solución anti-malware cobra sus servicios de protección por el tiempo en el que la máquina virtual está ejecutándose. Como habrás podido observar, siempre es recomendable desplegar en tus equipos algún tipo de solución que permita protegerte de ataques de malware. En cualquier caso, si por algún motivo no pudieras hacerlo o simplemente quieres analizar cualquier archivo de forma online, existen soluciones anti-malware que permiten realizar esto. Simplemente tienes que seleccionar el fichero, subirlo y este tipo de soluciones te hacen de sandbox y o analizador online de archivos. Si te apetece utilizar algunas de estas soluciones de forma online, Metascan Online o VirusTotal son algunas de las más conocidas. Como veremos en la subsección 6.2 del MOOC, existen soluciones anti-malware offline que se utilizan en entornos críticos, como los industriales, en los que las tecnologías tradicionales anti-malware, basadas en firmas o en las que se requiere instalar agentes, no son válidas. Para ello se utilizan, por ejemplo, herramientas de escaneo de malware realizado de forma manual y no invasiva, es decir, sin instalar agentes. Se trata de realizar el escaneo de diferentes equipos utilizando para ello un anti-malware portable. Este anti-malware se encuentra instalado en una scanning tool que utiliza el puerto USB de las máquinas, clientes o servidores para realizar el escaneo y limpieza de malware, sin instalar ningún tipo de librería o archivo. También puede instalarse software específico que permita realizar whitelisting o lockdown de aplicaciones. Tras instalar un agente en un determinado equipo, esta agente escanea todos los directorios de dicho equipo y realiza el bloqueo o lockdown de la configuración actual. A partir del momento en que se realiza esta lista blanca de ejecutables permitidos, cualquier aplicación que quiera instalarse o cualquier ejecutable malicioso que quiera desplegarse no podrá hacerlo, ya que es una aplicación no autorizada para ello. Una tercera forma de protección offline son las soluciones de escaneo y validación de dispositivos USB. Como es conocido, una de las formas más habituales de desplegar un malware en una organización es la utilización de dispositivos USB que han sido infectados. La forma de prevenir la infección por este motivo es desplegar soluciones que permiten asegurar que ningún dispositivo USB que no haya sido previamente escaneado y validado puede conectarse a un determinado equipo. Para ello, por un lado se instala un agente en cada endpoint y desde una consola de administración se autorizan una serie de dispositivos USB que son los únicos que podrán tener acceso a las máquinas. Cualquier persona que quiera acceder con un USB particular a las máquinas en las que se haya instalado el agente no podrá hacerlo. Espero que este vídeo te haya servido para conocer otras formas de protección anti malware. Seguimos con el MOOC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!